Mientras una guardamar desembarcaba a más de 200 personas, la otra esperaba con otro centenar de vidas a bordo en su llegada a Recife. Viajaban en siete embarcaciones neumáticas. Tras el desembarco, incertidumbre, cansancio, pero mayor tranquilidad tras una intensa noche en la que tuvo que intervenir el helicóptero Elimer para evacuar a ocho personas que se estaban precipitando al mar, entre los que se encuentra el menor en estado crítico. Tras organizar una situación que no se ha dado con esta magnitud hasta la fecha, los operarios de Cruz Roja han empezado a atenderles. Se han llevado a cabo cuatro traslados a un centro sanitario. Hasta 317 personas se han aglutinado en el muelle de la cebolla. Mientras iban siendo trasladados a dependencias judiciales, se esperaba la llegada de la salvamar al Nair para desembarcar a otras 50 personas rescatadas en alta mar durante la mañana. La primera embarcación en llegar lo hizo por sus propios medios anoche a la zona de Los Cocoteros. Cerca de 400 personas han salvado sus vidas en las últimas horas, haciendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.